Resulta que ahora no necesitamos prueba sumaria para presentar una denuncia contra un diputado magistrado, pero lo que sí necesitamos son suficientes elementos de convicción que ofrezcan conocimiento cierto o probable de que se haya cometido o se esté cometiendo un hecho punible. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.